En total 16.215 madres se inscribieron para el programa Más Familias en Acción en Bucaramanga y de esta manera recibir los beneficios del gobierno nacional. La idea después de recoger toda esta información es consolidarla y empezar a hacerle seguimiento de manera tal que estas familias nunca pierdan el beneficio. Ahora continúa la inscripción pero para la población en condiciones vulnerables en la Secretaría de Desarrollo Social en Bucaramanga. Eso se van a hacer en las oficinas de Familias en Acción y pueden ir durante todo este mes a las personas o las familias que están en condición de desplazamiento. Tienen que llevar el nivel de su carnet de condición en desplazamiento y simplemente la fotocopia de la cédula. Se espera que al menos 800 personas se acerquen hasta las oficinas para otorgarles los beneficios.